Ahora sí que salió, ahora sí que salió. Vamos a ver esto, let's go. ¡Vamos! Es un EP. Es el puto EP que me habíais dicho. 13 minutos, qué cojones. Son cinco temas. Mire mi tarifa, pasé de mil a cien mil. Aunque era lo mío en base a cuánto sufrí. Todavía falta ver, también descubrir. Escupo lo que antes no podía decir. Errores que logré corregir. Perra, me hice sola, bondi 2P. Antes de que me llame el gonz, era fan del beat. Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar, porque no saca el oro a mi alma. Pero me salvé en la neblina, logré ver el alba. Dice honor a la jota, mi nombre y mis valores me curen la espalda. Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar, porque no saca el oro a mi alma. Pero me salvé en la neblina, logré ver el alba. Dice honor a la jota, mi nombre y mis valores me curen la espalda. Meclo flows, estilos y conceptos. Lo paso a plata y me pone contento. Te esperé aunque parezca más muerto. Se amó la muerte, pero hoy no contesto. Le doy gracias a alguien me traicionó. Y me vi en situaciones que espantan. Oralero que a tinga te canta. Y tú eso, este camino me ha pillado. Los flows no se desgatan, entre caídas y astucia. Me hice capital de industria y otras parecen de gangsta. Money maker, hit maker, ampunga. Estoy con mis reales, ahora más que nunca. El tiempo tampoco respondió un par de preguntas. Sigo con quien es la última, fumo en segunda. Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar, porque no saca el oro a mi alma. Pero me salvé en la neblina, logré ver el alba. Dice honor a la jota, mi nombre y mis valores me curen la espalda. Yo, no soy rico ni me siento por salir del barrio. Me siento bien, mis dos abuelas siguen respirando. De niño pensé que a los 16 iba a morirme. Y con 16 creo que llego a los 20 millonarios. O por lo menos en paz, sabiendo por lo que pasé. Ojalá pudiera mostrarle a mis ángeles lo que logré. Por eso un comentario no me afecta. Mi vida está perfecta, pero... Me pusieron enemigos mis hermanos cuando los que me robaron fueron ellos. Pegué un tema top global y todavía no veo un peso. Y como lloró mamá angustiada por no haberse recatado del puñal que me clavaron en mis ojos. Ahora, por esas cosas me miran de reojo. Porque lo logran antes de poder terminar el colegio. Sin tomar ni doparme, pagar ni plagiar o plagiarme y ser grande. Por eso... Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown. Mola mucho el estribillo, bro. Debo despertar porque no saca el oro a mi alma. Pero me salven, la nebrina lo cree ver el alba. Disonora la jota mi nombre y mi valor me cura en las plantas. Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown. Está duro. Debo despertar porque no saca el oro a mi alma. Pero me salven, la nebrina lo cree ver el alba. Disonora la jota mi nombre y mi valor me cura en las plantas. Distinto. Disonora la jota mi nombre y mi valor me cura en las plantas. Bien. Está chill. Bien. Me mola. Esto es la sesión, ¿no? Porque ahora viene el EP. Aquí arranca el EP. Bueno, que la sesión está dentro del EP. Bien, está bien. Está bien. Está vacilable, hermano. Está bien. O sea, me suena muy a lo que hace Milo normalmente, pero está bien. Vamos a ver el EP entero. Vamos a ver el EP. Por eso no hay espacio para la chain de diamantes. Los guachos terminaron siendo lo que vieron desde chico. Por eso conozco más rastreros que cantantes. Apenas tengo 16, pero sé bien que los momentos más felices que pasen nada tienen que ver con plata. Hoy escribo esto en otro vuelo, pero aún no vi del suelo. Y menos jugar en pata. Perdóname, mami. No siempre fui sincero. Quería ser perfecto. Ni que ando con una folly. Perdóname, mami. No creo en lo correcto. Sueño con conciertos. No voy a andar de running. Esta mola mucho más. Esta mola mucho. Estoy en el mate. Paco y cocaína, ese no es el as. Pero tú ya lo siempre. Vida mala en los dientes. Pero tú y otro plan. Voy en el top. Dudo de mi alrededor. Pero mis reales las suben. Vivo mejor. Pero aún no salí de morón. Y mi mente está en las nubes. Pero si así, el tiempo me lo va a decir. Quién se fue y quién se quedó. Vivo en el muteí. Y antes de morirme. Estoy en el mate. Paco y cocaína, ese no es el as. Pero tú ya lo siempre. Vida mala en los dientes. Pero tú y otro plan. Y ahora estoy en el mate. Paco y cocaína, ese no es el as. Pero tú ya lo siempre. Vida mala en los dientes. Pero tú y otro plan. Muy guapa esta parte de las melodías. Me gustó mucho, tío. Hermano, me gustó. No sé qué les pareció. Me gustó más esta que la que es la sesión. Como que... Sí, me gustó más esta que la sesión, hermano. Ey, la sesión no me disgustó, eh. O sea, pero está más dura, tío. Se llama... Este tema se llama... Estoy en el mic. Siguiente. No soy eterno. Mi amor, solo pido paz mental porque estoy perdiendo la fe y no me ayudas a olvidar. Tu pasado oscuro, me hace mal y juro que estoy perdiendo la fe y no me ayudas a olvidar. Yo no soy tan fuerte para amarte y menos descifrar tu corazón. Eso no es excusa para tus excusas ante mi preocupación. Me mentiste, baby. No estoy bien, baby. Fuiste mala, baby. No soy eterno, baby. Me mentiste, baby. No estoy bien, baby. Fuiste mala, baby. No soy eterno, baby. Sinceramente apaga el wifi y no quiero escucharte. En este estado no puedo contestar. Confío en usted, pero no es lo que no puedo ver y disocio de la realidad. Estoy tan loco, man. Quiero entenderte, man. Pero son las culpables de mi dudar al mirarte. Inseguridad por tu antes y tu ahora. Miro tu rostro y dudo si te conozco como yo pensaba. Tengo ese monstruo que me dice que hay otro enfrente de mi cara. Y también ese ángel que sabe en el fondo que vos no son malas. Pero está rara. Pero está rara. Yo no soy tan fuerte para amarte y menos descifrar tu corazón. Eso no es excusa para tus excusas. Ante mi preocupación. Me mentiste, baby. No estoy bien, baby. Fuiste mala, baby. No soy eterno, baby. Me mentiste, baby. No estoy bien, baby. Fuiste mala, baby. No soy eterno, baby. Este está más chill. Como que no cambia tanto, ¿no? El otro tenía como cambios. Este está más disfrutable para ponértelo de chill. No, lo que yo aprecio en Milo Jota, ya nos quedan dos canciones para terminar el EP, es un distinto, hermano. O sea, y se aprecia. Hay que apreciar y hay que valorar a gente que haga cosas diferentes en un mundo donde todo es tan plástico como todo tan igual. Y se nota que le pones su impronta, su sello, su forma de ver la música. Se nota mucho que tú escuchas a Milo Jota y sabes que es Milo Jota. Y no pasa con tantos músicos a día de hoy. Hay más copias y productos. Muy bueno. Y además es muy joven. ¿Cuántos años tiene? ¿16 años? Es un prodigio, hermano. Muy duro. Vamos, siguiente tema. Fruto. ¿No? El día de mi suerte. De que antes de mi muerte. Seguro que mi suerte cambiará. Soy el fruto del házter del oeste. Y no niego a extrañar un poco el ante. Debo buscar la paz en quien no reste. Quien no me reste. Sí. Sí. Oh Muy buena esta eh Muy buena Loco pero esta Esta era la sesión en verdad eh Esta Tiene todo para ser una sesión Esta eh Tiene como mucho corte de sesión hermano ¿No lo sientes? Esta es muy buena hermano Esta es la mejor del EP hasta ahora Me falta escuchar una Esta está muy guapa hermano Sin duda eh De momento la que más me ha gustado La segunda y esta la cuarta Fruto El vídeo se lo colpe Si conocen ese cámara American Última Penas de antaño Esta parece que va a ser emocional Penas de antaño Hermano Conocido 20 oculte y admití Probé y consumí Pero al día lo recuerdo Me levanté Miré y aprendí Pero sí Solo queda escribir Pa' no llorar Por la pena de antaño Que hacen mal Extraño a mi mujer Desde Madrid Deseo que esté bien Que encuentre paz Sé que ya no estaré Tendiendo de la fe Hoy salí a ahorita Lo logré Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver A todos ayudé Con muy pocos conteras Ya sé quién supo entender Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver No es fácil ser tan sincero Y menos donde la realidad Les asusta Y si da miedo Pero disfruto la vida Y ahora más que nunca Puedo tener el mundo a mis pies Pero no sin sacos en la nuca Creo de mí Más pa' creen en mí Para ganarme Más que un par de lucas Comprendí Bien que no todo es rosa Y lo físico no importa Soy más feliz En el mic Que tomando tres bondi Pa' patear la bocha Y aunque enfocaba la mente Poco alimentaba el bocho Y otras cosas Aunque extraño Ola este PUC Ola este PUC Ola este PUC Muy linda esta última Hermano A todos ayudé Con muy poco conteras Ya sé quién supo entender Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver Me gustó mucho está tan bien Me gustó mucho Pero La de fruta es otro nivel Qué lindo suena el piano Bueno En dormir En Madrid sin dormir Creo que es ¿No? Un título O algo así Vale Pues nada Esta ha sido la reacción Que les ha parecido A ver Díganme por ahí Por el chat La verdad que A mí me gustó Me gustó bastante Yo creo que fruta Debería haber sido La sesión O sea Es la que entiendo Más Que es Una sesión Esa Como que Tiene este ritmo Hermano Como pegadito Esta me parece Como la más Passession Quizás Pero Es un distinto Hermano Y a la gente distinta A la gente distinta Hay que bancarle Hermano Me gustó Me gustó el EP Lo disfruté Que eso es importante Y Milo Tiene una voz distinta Una forma de entender La música distinta Lo hace a su manera Y en un mundo Donde todos son copycats Copia de copia de copia Hay que bancarlo Así que nada Esta es mi reacción Al EP De Milo J Que iba a ser una sesión Pero es un EP Un abrazo grande Les quiero Que vaya muy bien